Bueno Víctor, hay algo que nosotros tenemos que comentar el día de hoy y cuando hablamos de los idiomas y cuando hablamos del día de ayer que se había introducido en la Cámara de Diputados una ley donde se iba a aprobar o pretenden aprobar una segunda lengua como materna, como lengua oficial y después o el día de hoy mi comentario parece que toma un poquito más de fuerza porque Víctor te voy a decir que en el país, el año que finalizó recientemente se realizaron alrededor de unos 111.472 pactos de los cuales 80.768 fueron dominicanos y 30.332 haitianos y de otras nacionalidades unos 382 ¿Qué te quiere decir? Que estamos hablando que más del 27% de los nacimientos en República Dominicana en sentido general, en toda la geografía son de origen haitiano Con esto no es un comentario ni racista ni un comentario de segregación sino un comentario a reflexión No sé, una, como médico no soy, no debo ni hablar de la asistencia médica porque es obligatoria de parte mía como formación médica Ahora bien, hay una nación que tiene reglas, que tiene leyes leyes inmigratorias, leyes de todo tipo una nación que es pobre una nación que, muchos podrían compararte bueno, pero las fronteras norteamericanas también dejan pasar hay personas que vienen, tienen visa y se van y dan a luz en los Estados Unidos Ok, pero estamos hablando de Estados Unidos una nación poderosa una nación de primer nivel una nación de recursos económicos casi ilimitados pero estamos hablando de una nación tercer mundista, platanera que apenas puede darle un aliento en lo que es la asistencia de salud donde la salud pública dominicana aún con cualquier cosa se desgarra entonces tenemos que, los recursos asignados para la población porque no es un secreto para nadie que una nación primero protege a sus ciudadanos y después lo que esté a su alcance para ayudar a los demás como humanidad como un sentido humano cristiano ahora bien eso tiene que tener un control estamos hablando que eso tiene que tener un control porque si es que residen en este país y le toca dar a luz en este país perfecto, Víctor pero no es un secreto para nadie que esas paz durienta las cargan en vehículos desde Haití a los centros de salud principalmente el centro de salud fronterizo del Cibao del Cibao completo donde, oye, en la gran mayoría de estos centros del Cibao y fronterizo el 61% de todos los pactos son de origen haitiano vuelvo y repito no es un comentario racista no es un comentario de segregación es un comentario donde las autoridades obligatoriamente tienen que poner cartas en el asunto porque esto podría ser un negocio un negocio que solamente perjudica al pueblo dominicano o simplemente para que ya no tengamos ese problema de estar sacando papeles porque ya tenemos 30 mil nuevos dominicanos de origen haitiano ya porque si nacieron aquí les sale su alta de nacimiento de aquí y les sale todo es dominicano entonces de esta forma se está haciendo una inmigración en el vientre una inmigración de vientres pero ¿qué está detrás de eso? hay que investigar hay que analizar la salud del pueblo dominicano es primero lamentablemente hay que pensar se oye egoísta pero recuerden que quien paga sus impuestos el que ciudadano dominicano tiene que recibir sus atenciones médicas y no ser desplazado por como estoy hablando como dominicano como médico yo tengo que dar la asistencia que tengo que dar a cualquiera yo no tengo que ver ni la nacionalidad ni color ni sexo ni raza porque soy médico si me viene completa tengo que hacer tengo que hacer el parto debo hacer el parto ahora la razón de que esa mujer llegó completa o llegó embarazada en un último mes al territorio dominicano y para que le hagan su parto en la República Dominicana y sea dominicano ese niño hay que ver qué ha pasado antes de llegar a la sala de parto para que esto para que esto esté pasando en este país me luce que no es un asunto de humanidad sino que hay un negocio plantado en ese sentido y nosotros con una salud deteriorada un sistema de salud deteriorado no podemos darle la asistencia a los dominicanos entonces no podemos los recursos tampoco invertirlo también en los demás sin ser egoísta sino simplemente yo tengo que obligatoriamente cerrar mi techo no puedo quitar la teja de mi techo para mojarme o ponerlo a otro eso es imposible eso no puede ser entonces es bueno que se analice es bueno que nos sentemos en la mesa de negociación que nos quitemos las caretes nos quitemos la hipocresía que tenemos los periodistas los que trabajamos en los medios de comunicación los funcionarios los defensores pro haitianos los defensores que tienen unas dos facilidades para que este tema sea tocado y de una manera u otra cada vez que se toca en reuniones internacionales la acera solamente la dignidad del pueblo dominicano y la soberanía del pueblo dominicano con la intervención que hacen porque siempre nosotros vamos a ser los malos de la película la República Dominicana a nivel internacional es el racista es el malo de la película sin embargo mira albergamos 30 mil 30 mil parturientas haitianas con el servicio médico que cualquier dominicano recibe idéntico lo hizo Canadá lo hizo Estados Unidos lo hizo Francia lo hizo todos esos países que en un momento dado acaban en los foros internacionales con la República Dominicana no es que nosotros como país pobre como país tercermundista no lo podemos echar a cargo o no no podemos no podemos mantener otro país con la misma o igual necesidad que nosotros entonces eso es lo que yo quiero que haya una investigación que se sensibilice eso hay que controlarlo que controlarlo si nosotros si nosotros no podemos darle un servicio de salud a la población dominicana no podemos darse al vecino país de Haití así que